Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y bienvenidos al análisis de este MacBook Pro M1 Pro. Ya hicimos la toma de contacto y os prometimos que haríamos el análisis después de pasados unos días, exprimiendo el dispositivo y vamos a hablar de rendimiento, test que hemos hecho con algunas reviews que hemos grabado y hemos exportado lógicamente con este equipo, comparándolo con el M1, comparándolo con un iMac, comparándolo con equipos de sobremesa, para que veamos cuáles son realmente el valor añadido y si merece la pena este nuevo portátil de Apple. Así que comenzamos, pero antes tenemos que dar las gracias a la gente de Catwin por prestarnos el dispositivo. Muchas gracias, tenéis un enlace en la descripción. ¡Comenzamos! Venga, prometo ir muy rápido, no me voy a andar por las ramas porque ya hicimos la toma de contacto y no voy a perder el tiempo lo innecesario. Hablemos del apartado estético, es un portátil muy bonito, bastante diferente, entre comillas, a lo que había sobre todo, no por la construcción, pero sí por el factor de forma y sí sobre todo por las conexiones, donde seguramente encontraremos el principal valor añadido. Es un portátil que pesa 1,61 kg, tenemos una pantalla de 14,2 pulgadas, os recordamos que hay una versión por encima más potente que tiene Jaume, que también haremos el análisis, pero como os digo, al final lo vemos, es un portátil de Apple, tenemos la manzanita, tenemos lo que todos conocemos, pero sobre todo la principal novedad son las conexiones físicas, extremadamente necesarias para el ámbito profesional. Como nosotros, ya repito lo que dije en la toma de contacto, yo he tenido varios MacBook Pro y la ausencia de conexiones físicas fue un problema. Comprar un dongle, siempre ibas con esos cargando, en este caso tenemos lo que necesitamos. Ranura para tarjeta SDXC, puerto HDMI 2.0, toma de auriculares Jack de 3.5 y un MagSafe 3. Ya hicimos la coña, esto sirve sobre todo para cuando te lo pongas que no te lo lleves por delante, es un conector imantado que evitará que se caiga y que se desconecte de forma sencilla. Pero sobre todo, tenemos tres puertos Thunderbolt 4, que son USB tipo C, que sirven para cargar el portátil, para utilizarlo como DisplayPort. Tenemos Thunderbolt 4, que es la conexión normal, hasta 40 GB por segundo, y luego tenemos USB 4 también, ¿eh? Así que en este caso, buenas noticias. Para mí, repito, lo más importante de esto son las conexiones que estrenamos. Tres micrófonos, seis altavoces, ya hablaremos del audio, pero no te imaginas cómo se escucha este portátil. Ya me adelanto y os hago un pequeño spoiler, porque para qué voy a alargarlo. Tiene el mejor audio que yo he escuchado en un portátil jamás. Y yo soy de las personas que escucho mucho el portátil directamente sin auriculares. Así que en este caso, es de agradecer. Tenemos un notch, un notch que sinceramente no aporta nada y no queda muy bonito. No tenemos el reconocimiento Face ID, porque sería el portátil mucho más gordo, yo lo entiendo, pero la decisión estética de únicamente asemejarlo a sus teléfonos, me parece algo dudosa. Pero bueno, ahí está, no es un drama, pero sinceramente no me parece la mejor solución. Tenemos una cámara, eso sí, 1080p, que se ve bastante bien. Y aquí hay algo que no acabo de entender, las esquinas del portátil abajo son planas y arriba son curvas. ¿Por qué? No lo entiendo, que es una chorradita. Pero bueno, no tenemos esa simetría perfecta en el dispositivo. Hablemos también del teclado y del touchpad. Un touchpad muy grande, muy generoso y la verdad que funciona de maravilla. Si habéis tenido algún portátil de Apple, si algo saben hacer, es el touchpad. O sea, súper fino, va súper bien, se nota, es difícil de explicar, ¿no? Cuando vuelves a otro portátil y dices, hostia, es que no funciona igual. Pues ahí se nota. Y luego tenemos un teclado también retroiluminado que funciona de maravilla, buen recorrido, buen espaciado. Destacar que se eliminó el touchpad desde aquí, felicidades. Sinceramente no servía absolutamente para nada. Y ahora vamos a empezar a hablar ya del apartado del hardware, el importante. Vamos al grano. Este es el M1 Pro. Que sepáis que es una CPU de 8 núcleos. La GPU tiene 14 núcleos y en la tecnología Neural Engine tiene 16 núcleos. Antes teníamos el chip M1, ¿de acuerdo? Que sepáis que era un chip que tenía 8 y 8 núcleos. Así que en este caso el M1 Pro es un procesador más potente y en la gráfica también lo notaremos. Que sepáis que en este caso hemos hecho diferentes pruebas. No me voy a andar por las ramas. Voy a explicaros un poquito cuáles son los test que hemos realizado y cuál es el resultado que nos ha dado. ¿Vale? Hemos empezado comparando el M1 Pro, este portátil de aquí, comparándolo con el sobremesa más potente que tenemos para editar vídeo. Y hemos utilizado las pruebas DaVinci, un software de Blackmagic que está totalmente optimizado con los nuevos procesadores de Apple. Con el M1 Pro también. ¿Vale? Así que es una prueba más que justa, para si alguien se lo preguntaba. Hemos comparado un i9 con la 3060 Ti versus el M1 Pro. Y hemos hecho dos test. Por una parte hemos exportado y hemos trabajado la edición de un vídeo de una receta de nuestro canal de recetas. Grabado a 1080 H.264. Grabado con el iPhone. ¿Vale? 1080. Grabado con el iPhone, con un sobremesa y con el M1 Pro. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, lógicamente, el M1 Pro lo ha exportado de una forma mucho más rápida. El portátil de sobremesa ha tardado 3 minutos 30 segundos y el M1 Pro, agárrate, 2 minutos 17. Comparándolo con un i9 con la 3060 en un vídeo grabado con el iPhone. Y pongo este énfasis. Mucho más rápido en el portátil de Apple. ¿Qué ocurre? Esta misma configuración, esta misma batalla, sobremesa versus portátil. Pero, en este caso, hemos exportado y hemos trabajado una review grabada con una cámara de Sony. Grabado a 1080 con la nueva Sony A7 IV. ¿Qué ha ocurrido aquí? Cuando no ha sido grabado con el iPhone, ha exportado el proyecto bastante más rápido, el sobremesa. Ahora, una review de 15 minutos ha tardado 2 minutos 40 y el portátil 3.38. Así que, podemos decir que cuando ha sido un archivo grabado con el iPhone, lo ha exportado mucho más rápido el portátil. Cuando ha sido un archivo grabado con una cámara tradicional, lo ha exportado más rápido el procesador de Intel. Siguiente comparación. ¿Qué ocurre si comparamos el mismo vídeo, la misma duración, la misma grabación con el Mac antiguo, con el M1 comparado con el M1 Pro? Lo hemos exportado con mi iMac, ¿vale? Que tiene el procesador anterior. Pues, en este caso, una receta grabada con el iPhone, una receta de cocina, se ha exportado bastante más rápido en el M1 Pro. Se ha reducido 2 minutos 54 en el M1, 2 minutos 17 en la versión Pro. Así que, en este caso, se ha reducido de una forma importante el tiempo de exportación con esto. Y ahora vamos a hacer la última prueba. Hemos utilizado la review de la Mi Pad, que la grabamos con la Sony. Es un vídeo que está grabado a 4K, ¿vale? Es un vídeo grabado a 4K con una cámara de Sony de última generación. Y lo hemos editado y lo hemos exportado con el M1 Pro. Y lo hemos enfrentado con otro sobremesa que tenemos en la oficina, pero menos potente. Es un i7 con la 1080Ti. ¿Y qué ocurre? Que en este caso también se ha exportado más rápido con el i7. Ha tardado 8 minutos 29 y el M1 Pro ha tardado 13.33. Así que aquí, a grandes racos, podemos decir que el M1 Pro es bastante más rápido en exportar y en capacidad de proceso que el M1. Y que luego, si lo comparamos con sobremesas y ordenadores de Intel, varía mucho según el contenido que trabajemos. Si es un contenido grabado con el iPhone, la compatibilidad que tiene con el Mac se nota mucho. Si grabamos con el iPhone, se exporta más rápido en el M1 Pro, pero en nuestras pruebas grabando con cámara tradicional, que es lo que hacemos habitualmente, todavía la exportación ha sido más rápida con el i9 y con el i7. Estas son nuestras pruebas. Punto pelota. ¿Habrá gente que haga benchmark? ¿Habrá gente que haga sus pruebas? Por supuesto. Estas son las que hacemos nosotros. Aún así, la valoración que os tengo que decir, que es increíble. La verdad que para ser un portátil, incluso el sistema de ventilación es prácticamente inexistente. Tenemos refrigeración, tenemos sistema de ventilación, pero prácticamente no se ha activado. Incluso activándolo en la exportación a 4K, muy silencioso y es muy de agradecer. Pero bueno, ahí tenéis nuestros datos. Os vamos a dejar todo esto en cartelitos para que sea un poquito más fácil, los minutajes, para que os quede claro. Haremos también de la autonomía. Muy contentos. Tenemos una batería que Apple promete 17 horas de uso, 11 horas de uso en navegación web. Es difícil de saber. Sí que os podemos decir que va a ser fácil llegar a esos datos. Muy contentos con la autonomía. La verdad que estamos muy satisfechos. Que sepáis que tenemos un adaptador de corriente USB-C de 67W, que es el que viene incluido con nuestro ordenador. Y luego hay un USB de 96W en la versión de 10 núcleos del M1 Pro y en la versión Max. Nuestra versión es el de 67W. Del software, ya sabéis, tenemos Mac OS Monterrey, que os vamos a contar. Ya lo conocéis absolutamente todo. Y hablemos de la pantalla. Y aquí me quito el sombrero porque seguramente en la comparativa entre el M1 y el M1 Pro, que es lo que más ha cambiado entre generaciones, para mí es la pantalla. La pantalla es mucho mejor que lo que teníamos en el M1. Tenemos una pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas con tecnología mini LED. Y esto es donde se nota y donde realmente hay un paso adelante respecto a los portátiles que se presentaron hace un año. Es una pantalla mucho más contrastada. Es una pantalla con mucho más brillo. Es una pantalla con más HDR. Así que si alguien me pregunta, Carlos, ¿por qué merecería la pena pasar de un M1 a un M1 Pro? Por la pantalla, por encima de la potencia, bajo mi humilde punto de vista. Tenemos en este caso 1000 nits de brillo sostenido, 1600 de brillo pico. Tenemos tecnología ProMotion con una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz. Se agradece muchísimo. Tenemos diferentes frecuencias de actualización. Es una pantalla fantástica. Ya te digo, se nota mucho la tecnología mini LED. Es unos negros prácticamente puros, una imagen más contrastada, un nivel de brillo muy alto. La pantalla es excelente y se nota mucho si lo comparamos con lo que ya teníamos. Así que repito, vuelvo a hacerme pesado e insistente. Para mí la pantalla seguramente es lo que más ha evolucionado. Si hablamos del apartado auditivo, nos quitamos el sombrero, se escucha del carajo. Se escucha muy bien. Tenemos tres micrófonos, tenemos seis altavoces que admiten audio espacial. Hemos hecho algunas pruebas con algún tipo de contenido que lo soporta y es brutal. O sea, se escucha muy bien, muy, muy bien. Antes lo he dicho, para mí es el portátil que mejor se escucha y notablemente mejor si lo comparamos con lo que había y si lo comparo con mi i7 que yo tenía en su momento, el cambio es más que notable. La verdad que el audio es fantástico. Y estamos llegando ya prácticamente al final. ¿Cuánto cuesta esto? Pues 2249 es la versión que tenemos nosotros de este nuevo MacBook Pro M1 Pro. Un portátil fantástico y un portátil que sin lugar a dudas vamos a poner el sello de recomendado. ¿Es un portátil caro? Claro que es un portátil caro, pero antes tenías que gastarte 4.000 euros para tener un rendimiento peor y lo mismo. Yo me gasté 4.000 euros en el i7 y es el equivalente en potencia a este. Sé que es infinitamente más barato de lo que teníamos antes. Una pantalla espectacular, muy buena autonomía, muy buen audio y un procesador que sobre todo si utilizamos contenido optimizado tiene unos tiempos de exportación y de trabajo en el ámbito de edición de vídeo que es lo que nosotros hacemos francamente buenos. No me gusta el notch, pero sí que tenemos todas las conexiones físicas necesarias, un buen teclado. Es un producto muy redondo. Es un producto muy redondo y vuelvo a repetir lo de antes. Me duele lo que teníamos que pagar antes en Apple para tener ordenadores profesionales. No tenía sentido la cantidad de dinero que teníamos que desembolsar. Ahora, por mucho menos, sigue siendo muy caro, pero la relación calidad-precio es infinitamente mejor que lo que había hace 3-4 años. Así que nada, familia, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto aquí, en Topes de Gama. Adiós.